La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en la Casa de Gobierno a Susana Trimarco, madre de Marita Verón y símbolo de la lucha contra la trata de personas. El encuentro se produjo a pocas semanas de que Trimarco agradeciera el respaldo recibido por parte del Gobierno Nacional. Marita Verón fue secuestrada en 2002 y, según testimonios, fue obligada a prostituirse en la provincia de Tucumán. Desde entonces, su madre realizó una intensa búsqueda que aún perdura y permitió la liberación de muchas mujeres privadas de su libertad en similares circunstancias.